El Espíritu Santo 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 entonces usted mira al Señor usted dice, bueno, usted quiere caminar porque caminaba fuera del Señor entonces quiere caminar al Señor, entonces el Espíritu Santo dice, mira, hijo, yo sé que te lloran mucho el Espíritu Santo, yo te lloran mucho el precio del pecado, el bien que aquí se está acabando muchas otras cosas que lo están caminando y hoy entra mi ley a tu vida Dios Santo no sé, por eso voy a entrar hoy a tu vida a tu pecho, entonces usted dijo Padre amado, usted, por eso Santiago dice, así habla y así procede entonces un día usted dijo Padre, pues eso es mi vida un suficientemente salvador cómo anota en el libro de la vida del Napoleón entonces ahí el Espíritu Santo, yo recuerdo tu vida ya se ve lo que es lo que es el pecado quizás es chocarlo, que está cometiendo errores entonces viene Jesús y dice ahora estoy yo, soy tu salvador entonces usted se acalló del salvador el dijo Jesús y salvador viene ahora al salvador, dice mi Cristo ven bien, se sienta en la iglesia adora al Padre, pero usted llega a su casa sigue siendo la misma y el mismo sigue jugando las tardas sigue jugando la niñera se toma un guinito el día domingo se come un buen asado entonces el poder se está usando de moda tomar mucho carnet me tomo mi fernando o coca ameluya, ameluya, ameluya no voy a la iglesia no voy entiando porque obviamente hay una esborrachadita más o menos y que allá voy a darme un torcino ameluya, no sé si aquel que está entendiendo ameluya santo santo, yo creo que usted tiene en esta noche que va a darme una hermana para verte en ese nombre que no hable con nadie que no hable con el fruto y salón de la cruz amén y él está hablando de otra cosa amén entonces uno dice así hablar y así proceder ¿cómo vamos a hablar? ¿cómo vamos a proceder? ¿cómo vamos a proceder en esta vida? ya tengo que hacer una relación con la fuerza que tengo que hacer que tengo que caminar y luego dice a mi madre podrá tocar porque Cristo está en mi vida la palabra de Dios todo lo puedo en Cristo la palabra de Cristo en Hebreo es un judío si tú caminas en Cristo todo lo puedo en Cristo pero si yo no camino en Cristo nada voy a poder hacer Cristo en mi vida hay que decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero si yo me amanezco hermano yo no camino en Cristo que yo no me dejo que el Señor me mate que el Señor haga mi vida que el Señor me mueve mi vida me muevo en desobediencia como le voy a mentir al Señor que yo todo lo puedo en Cristo cuando tú lo puedes en Cristo que cuando tú caminas en el Señor es mi diseño correcto cuando vos podes respetar a tus padres espirituales cuando tú entiendes quiénes son tus padres cuando tú entiendes que eres un hombre y una mujer de Dios en el reino del Señor cuando tú entiendes que si has cometido un error en tu vida tú tienes que arrepentirte y humillarte eso es poder eso es lo que dijo la foto del Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero si tú mi hermana mi hermano no estás caminando del Señor si te has equivocado si te has dado el paso con el Señor tú tienes que decir todo lo que Dios con el diablo que me lo puedo Amén Gloria a Dios porque todavía usted va a salir de una ley de un mundo con el propósito de alcanzar con el propósito de alcanzar con el máximo de cada cosa en este caso nuestra verdadera libertad en este caso nuestra verdadera libertad ¿cómo se hace pastor? ¿cómo se pone verdadera libertad? ahora vamos a aprender que es verdadera libertad otra definición de libertad es escucha bien esto anote si quiere anotar si quiere anotar no 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 si quiere decir que es muy rambiadamente anote rambiadamente a ver otra definición de libertad es que la libertad nos lleva a olvidar o a tener el derecho y la capacidad de dominar un dominio específico que la libertad no queda la libertad lo le digo vamos a ver que es libertad libertad la definición de libertad es de nuevo que la libertad escuchen esto que la libertad nos lleva a dominar o a tener el derecho y la capacidad de dominar un dominio específico ser libre es dominar algo tener libertad para algo ¿ven? la libertad verdadera diga la libertad verdadera la libertad verdadera vamos a empezar diciendo que la libertad y la liberación no es lo mismo libertad y liberación no es lo mismo no es lo mismo libertad y liberación no es lo mismo no es lo mismo escucha bien la liberación puede ser instantánea pero la libertad se consigue por medio de un proceso vienen aquí los ministros de una persona la persona llega a vivir que se fue a la casa usted quiere reprender los demonios que usted quiere reprender las cosas que hay en la vida la persona se va a su casa aún si hay enfermedad la persona se va a su casa de tuya ¿se entienden esto? entonces pero hay un proceso escucha bien está en un proceso vamos a ver la liberación puede ser instantánea pero la libertad se consigue la libertad se consigue por medio de un proceso ¿cómo se hace ese proceso? yo voy a mi casa vamos a vivir el Señor me sanó esa esa que no tenía hay una conexión en mi vida papá el Señor gloria a Dios el Señor me liberó fui liberado fui con usted que era decirlo yo voy a mi casa y resulta que que está regida ¿cuál es la liberación del público que viene? pues tú saliste en liberación domingo y tú se cruza que viene la noche tú ya estabas de nuevo mi verdad mi verdad quiere decir que tú has de nuevo proceso tú fuiste tú fuiste liberado de nuevo y en mi vida hicieron y nació de nuevo pero tú fuiste a la casa y en ese proceso porque para que Dios te haga libre te va a tener que llegar a un proceso que se le voy y con el otro te fuiste y dices no te retengo de agua yo ya fui libre otra vez con cosas diferentes que no te entienden con nombre social de gente entonces ya no te va a llenar de cosas más que un retorno y 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 por ahí no te va a profetizar porque dice que ya no te va a profetizar cosas que van a tener tanto miedo más tú que viste no te va a dar de todo lo que yo quiero que no recuerdo el nombre que le dijo Jesús estaba así y él le dijo tú vas a ser el libertador tú vas a ser el libertador Cristo me dijo tú lo dijiste a mí porque tú eres libre y tú declaras sobre tu vida ahora vas a cumplir hoy vas a aprender qué clase de libertad clase de libertad por ejemplo libertad física ¿qué es libertad física? ya voy a ver como fue que me estoy hablando ustedes también me voy a ver con un buen nombre cuando yo diga algo yo estoy hablando a todos ustedes también libertad física de un lugar como una prisión de cadenas etcétera es una libertad física hay personas que están atados a enfermedades están atados a prisiones están atados a cosas en su vida como yo decía el centro de la sociedad ese hombre va a dormir miren una persona puede ser libre el abogado no salga de ese lugar pero la persona tiene derechos legales derecho legales y si uno tiene un derecho legales sobre su vida cuando uno sabe que es el proceso de libertad como hablábamos de 100 yo soy dueño de volver este es un error es como que mata y está 50 veces adentro y entra y sale 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 en la cárcel en la cárcel en la cárcel pero sabe que hay una cárcel que te ataca en la cárcel física y en la mente hay cadenas que te abran en tu mente porque ese preso puede ser libertad pero hay cosas que están aquí que todavía no han sanado no han sido sanados no han sido restauradas en mi vida es por eso que yo vuelvo a entrar y hay gente que viene a la iglesia a partir desliberada deshaclarada yo escuché la ministra la ministra la ministra la ministra la ministra la ministra ¿y tú qué vas a decir? ¿estamos aquí? aleluya libertad espiritual la libertad espiritual es por medio de una guerra espiritual para liberar demonios o espíritu esa es la libertad espiritual es cuando las personas estén demoniadas ya ministra ahora voy caminando a la ley de la libertad de la verdadera libertad no de la libertad falsa porque muchas veces la libertad ya fui libre yo fui libre pastora ya fui libre pero yo siento que hay cosas que están nosotros que normalmente no están siendo libres esa es la bendita de la libertad la verdadera libertad es lo que dice que Dios lo prueba en la soledad cuando tú estás ahí y el pecado está en la tentación está frente de ti esa verdad en la tentación entonces tú puedes decir santo yo me sujeto dominio propio dominio propio yo me sujeto a tu voluntad Dios santo pero sabes para que tú vivas eso y el demás si tú saliste de algo Dios te va a procesar no es que ha terminado y ha acabado porque está la ley en la concupiscencia no es que ha terminado y ha acabado en tu vida ese proceso Satanás siempre va a tratar de sacarte de desequilibrarse del plan y del proceso del Padre tú vas a caminar en ese proceso y Satanás va a poner la tentación frente de ti y Dios va a probarlo y Dios está ahí esperando por sus ángeles porque si Él puede frenarte pero Él no te va a frenar porque hay una ley que dice que el príncipe es el día de Satanás y tú tienes la libertad de ser lo que tú quieres y verte el trigo que no hay que ser mucho entonces tú te haces esa decisión entonces tú decides santo no hago uno no hago no hago uno no hago entonces tú tomas una decisión que viene en tu espíritu y no hay Dios que está tomando la decisión por ti si no quieres tú el que toma la decisión por ti mismo entonces tú tomas esa decisión sigue la ley del pecado sigue la ley de Dios entonces cuando tú estás Señor esperando que tu santa la también está ahí entonces cuando tú has tomado la verdadera decisión la verdadera libertad y el diablo es tu hijo porque la Biblia dice resistir al diablo y él es cada uno de nosotros aleluya aleluya cuando tú resistes cuando tú aguantas cuando tú ha pasado un proceso en tu vida tú sabes dónde va a venir el ataque tú has entendido por el poder de Dios que aunque vengues el ataque tú ya estás preparado que veré que vero ahí se ve el verdadero que vero ahí se ve la verdadera que vera ahí se ve la verdadera conquista ahí se ve el verdadero conquistador y conquistadora cuando viene la tentación y tú le puedes decir esa tentación ya los papas se le dice Satanás porque aquí viene un raíz de unismo violento porque los palabras dicen que somos los violentos levantan la verdadera libertad te libera para que vengas a hacer todo para que lo que fuiste creado ¿qué quiere decir eso? la verdadera libertad es hacer que tu vida se cunda para que tú fuiste creado hay gente que está a la depresión a la angustia a la preocupación cuando tú sales de la iglesia vas a la casa hijo Satanás te está esperando y te dice ahí viene el infeliz perdón la palabra la depresión ahí viene el infeliz el infeliz entonces tú viniste en la iglesia y si tu vida no hubiera la patroestima el rechazo entonces tú te afectó como dijo el apóstol Pablo lo que habla de ti es lo que afectó tu vida tu vida natural entonces tú no miras a eso estás en un proceso de que te salga la carne o que lo que el conquistador la conquistadora que salió de la iglesia entonces tú entiendes que el pastor o la pastora y la palabra del Señor te enseñó que aún vas a ser probado entonces tú lo miras y le dices seré infeliz no seré infeliz pero yo sé que sufrimos de todas las cosas el que te va a cambiar el que te va a sustaurar pero se juro él me ama y me ama de verdad porque me ha cambiado de nuevo no te dejes confrontar con el diablo si el diablo viene a decirte cualquier cosa de ti tú tienes que decir el diablo yo soy la hija y el hijo de Dios amén santo cuando tú entiendes la verdadera fe la libertad tú entiendes el proceso mira mi hermano tú cuando sabes de aquí vas a ser procesada pero tú vas a ir sabiendo y entendiendo que Satanás le ha sido vencido a la cruz del Calvario hermano hermano que grites esa parte hermano que te tire piedra te contradiga tú sabes que sabes que Dios te ama y que Satanás cualquier forma se va a tener que levantar y tratar de buscar tu sangre caído para hacerte de nuevo a volver a la forma que antes se trata de la iglesia pero que tú saliste con la opción poderosa de conquistador tú vas a cerrar tu boca vas a cerrar tus ojos vas a cerrar tus oídos y vas a ver que esa persona mueve la boca y vas a decir que le pasa a este porque yo soy un siervo y una sierva del Señor y esto nada me va a afectar porque yo sé que sé que el que murió la cruz me ama y murió por vivir y también por haber y yo sé que eres usado porque la palabra de Dios dice que la noche no es contra sangre y carne sino contra huériles espirituales de verdad yo sé que el diablo te está usando para probar mi vida pero yo sé que soy una hija y un hijo del Señor y te abrido aunque no te abrido amén 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 aunque yo no le guste nosotros como hijos del Señor aquí viene una fuerte que da libertad para trabajar con la ley de la vida gracias en la esclavitud escuchen esto yo quiero que presten mucha atención a esto en la esclavitud tú estás bajo la ley otra ley en la esclavitud tú estás bajo otra ley se usa la fuerza se usa la opresión y aún los azotes así como los hebreos en Egipto ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que en Egipto cuando usted estaba en el mundo vamos a a los a los hijos espirituales en la esclavitud pues se sufría mucho porque veía al pueblo de Israel Egipto es el mundo ¿saben eso? ¿cierto? el faraón representa a Satanás y Egipto representa al mundo que usted vive entonces dice que los el pueblo de Israel los hebreos estaban en Egipto y había un conquistador que era así como yo era ¿saben cómo yo era antes? tantamudo así era él yo era tantamudo no hablaba así como me costaba hablar me costaba hablar entonces dice que Moisés él tuvo que confrontar con la ley el diablo en Egipto dice que él sufría mucho Moisés sufría mucho porque el pueblo estaba siendo afligido estaba siendo maltratado eran ejerados eran hombres de Dios que estaban en tierra extraña que eran esclavizados Dios le da todo todo lo que tú ves pero muchas veces Satanás toma lo que es tu tierra José muchas veces nosotros en la iglesia venimos escuchamos la palabra del Señor recibimos la palabra del Señor pero robamos nuestra casa pero nuestra mente está esclava todavía sigue en el mundo todavía sigue en Egipto todavía sigue pensando las cosas que hicimos antes y a veces nos lamentamos porque también dice la palabra que cuando ellos salieron en medio del desierto en medio de esos lugares y si eso que decían que hubiéramos quedado en Egipto allá comíamos carne comíamos asado nos tomamos un pirito el domingo nos jugamos un partidito de fútbol jugamos bajo un chinchón estamos prendiendo todo eso entonces Moisés le dolía le lloraba entonces sabe que hizo el Señor le dijo mira a mi Moisés usted va a tener que subir conmigo vamos a orar vamos a ir vamos a ponerle una ley al pueblo porque ya no va a ser su pueblo sino va a ser mi pueblo porque ya me cansé dijo y para hacer con lo que digo dijo el Señor a Moisés yo ya me cansé Moisés que te trate mal que te digan esto que te digan aquello ahora van a tener que estar en mi mano y voy a tener que ir a aquel lugar porque voy a procesar después entonces Moisés se fue y dejó a su amigo al profeta entonces él se fue yo creo que van esta versión que cuando él vino y llegaba la ley decía amarás a Dios sobre todas las cosas no se lo enseñó el pueblo se desenfrega todavía está en el grupo todavía está en el hechicero todavía está por la vigencita nada con la vigencita nada esto se va a destruir que hago si le llevo la ley que la gente se muere entonces pues si soy de tropezar lo digo así para prestar por mi la tabla de la ley ay se me rompió la tabla de la ley que ahora es una nueva que se está en la ley del pueblo pero hay cosas en la vida que están siendo marcadas por Dios y la otra consecuencia por más que no hice pastora ya no cuando hablas de la ley Dios miró la consecuencia de los inmediatos porque estaban adorando a otro Dios yo no sé a que Dios tú estás adorando con tu mente yo escuché un ritmo mío yo escuchaba yo siempre me decía estas palabras y el diablo trabajaba en mi vida de niño yo te enseño porque lo enseñan es como la madre ni nada que la madre lo mejor adoramos a nuestra mamá yo le he escuchado a eso y yo como el diablo concesa la vida de uno no vuelve antes que sucedan las cosas porque el diablo quiere que tú cometas un error en la vida me suena de mi madre mi padrano que me llevo un tiro en la cabeza y es como será la misericordia de mi madre mi padrano que estaba ahí y disparó el tiro le pegó la bala y le pegó la bala y le pegó la bala y salió por acá por atrás al no poderla matar mi madre le ha pedido perdón le debes estar en la cárcel él se arrepiente vuelve a su casa con mi madre entonces vuelve mi madre y yo no quiero saber nada porque la de su chucano le llevan tratando le pega dos puñaladas porque él se había preparado el famoso canuto que le enseñaron en la cárcel que lo metió en un inflador se apoyó y casi mata a mi madre entonces yo me acordé lo que Santana que había predicado a través de mi primo que me decía que es como una madre que te toca a mi madre y lo mato escuchen esto entonces yo me convierto al Señor lo primero que le doy y lo santo me trae a mi corazón una ley que dice la ley del perdón perdónalo a tu padrano porque salió a tu madre yo soy el primero que lo perdoné y el Espíritu Santo te voy a probar sin más perdón yo te iba a caminar por la calle aleluya gloria a Dios el Espíritu de Dios te voy a ir al Cielo y lo voy a preparar para atrás mi vida de frente y yo me puse a ese otro lado porque me lo dices pero yo que estaba dañando mi corazón Satanás está usando la ley y vieron que le dijeron que no se nos revuelve la mano el cuchillo todo y a ellos lo que es dame plata y luego lo mató. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo se traba un sol un día en que mi esposa fue a cobrar en su pensión y estaba sentado, apareció él y se regresó y se me dio muchos años y se me dio a preparar para perdonar a Dios y yo lo perdoné y ahora lo agradecemos a la luna de Dios y hablamos muchas veces por pesar de lo que he entendido en mal que no es cada ley humana hay mucha gente que dice que su madre, su madre sus hijos, su familia a Giver, a Boca, a la selección a la Argentina hay gente que rompe televisores como en un partido de fútbol si hay gente que rompe los televisores y va a segurar y va a estar poniendo del otro lado sigan, sigan, sigan haciendo un partido de River Boca porque sigan subiendo televisores las maminas contentos ya se espera voy a decirle el coche y las maminas contentos porque ya saben que hay gente que hizo el presupuesto pero aleluya usted está entendiendo esta noche que hay veces que te tienen atado hay cosas en tu vida que te tienen atado esclavizado muchas veces esas esclavitudes que están en tu mente son gente que muchas veces te tienen atado tu alma está atada la alma está en la mente está atada tu vida está atada está atada a una madre está atada a un padre hay gente que no quiere cambiar y tú también te sientes en medio querido cambiar a una persona pero a mí el Espíritu de Dios me dice si yo no puedo cambiar tú que vas a cambiar a otro aleluya si yo no puedo cambiarme yo mismo voy a poder cambiar a mi madre a mi padre aleluya cambien tú primero aleluya una por tus vidas una por tu vida tráete que tu vida sea cambiada restaurada aleluya no vas a poder cambiar al otro porque tu alma todavía está atada a muchas cosas de la vida aleluya hay una ley que te tiene esclavizado hay una ley que te tiene confuso por eso cuando vienes a la iglesia cuando vas a tu casa no cambia sigue siendo el mismo en tu trabato muchas veces mi hermano vamos al trabajo y por ahí vendemos alguna cosa y le cobramos diez pesitos de mano quedando con el vuelo y le decían gracias Señor porque tú me has dado diez pesitos de mano pero tú te has quedado con el vuelo del otro aleluya entonces se ve que tú no has cambiado a veces roba a veces miente a veces está en una decisión diferente a la decisión de Dios entonces porque tienes esclavo a la ley de Santa María mi hermano porque todavía no vas a poder entender porque tu mente todavía está con el faraón todavía está en el espíritu todavía no estás pensando las cosas que dejaste en el mundo mejor me hubiera quedado en el mundo que seguida este Dios que a mí no me da nada mira mi hermano si Dios te da pero a su debido tiempo Dios no te puede dar una moto a una persona un hombre que no sabe conducir una moto y uno puede dar un auto a un hombre que no sabe conducir una moto y uno le puede dar una casa a un hombre que no sabe conducir una familia y Dios no va a estar así es Dios te cuida te cuida ¿por qué es que Dios no me da nada hay que dar un auto usted sabe manejar un auto pero voy a aprender ¿sabe que tiene que aprender? sí, sí diga aprenda a perdonar y no ser celoso y no ser orgulloso porque hay la ley también en el mundo y el santo pero cuando tú estás dentro de la verdadera libertad tú debes obedecer la ley interna de la libertad ¿cómo es eso? la verdadera libertad es tomar la responsabilidad para tu vida yo te quiero decir hoy una cosa de fe es tiempo que tomes responsabilidades de tu vida el tiempo que te decidas hacer responsable de ti mismo mira la forma que está ya mirada en el espejo tú un hijo de Dios puedes dar ¿cómo usted no va a saludar? a su hermano que lo vengo a casa ¿éramos antes haciendo el mundo? antes nos peleábamos por acá en la esquina ahora cuando vaya a la escuela como predicaban que de repente usted vaya a la escuela ¿quién es Juancito? hola Juancito ¿puedo hablar con tu mamá? voy a hablar con la mamá hola mamá Juancito ¿cómo estás? ¿saben qué? su hijito le contó a mi hija entonces ella te va a decir si sabes que me entendí que determinante lo que es ser hijo de Dios y ser un hijo de Dios y tomar mala decisión ¿le pasa que con el mancito yo a mi esposo cuando se trabaja no tiene problemas? entonces tú debes empezar a la casa ¿saben? entonces tú vas a entender ¡saben tú! cuando yo me enteraba nada más que sembraba y me enteraba y me enteraba y me enteraba pero oye el de ti que Juancito tuvo una pequeña lucha y pelea con Juancito porque Dios estaba preparando la alma del padre y de la madre de Juancito y yo la he enterado ¡saben! hay cosas en tu vida que van a ser determinadas a partir de ahora hay cosas de la ley de Dios que van a empezar a ponerse en obra en esta noche vas a tener que hay gente que vas a tener que ir a pedirle perdón va a haber gente que te vas a tener chupichado ¿y cómo es eso pastor? mira yo conozco un hombre hace dos mil diecisiete años su nombre es Cristo de la gloria su apellido Rey de Rey y Señor de señores a él no le importó cuando tú lo odiabas porque tú y yo le odiábamos a él cuando no le conocíamos cuando teníamos otro placer de nosotros yo odiábamos no hablaban del Señor ni me hablaban del Señor y yo no quería saber nada de evangélicos yo no quería saber nada de nadie yo era yo mi hijo y yo yo mi ley era yo mi orgullo mi soberbia mi gran gloria el viejo no conocía al Señor mi hermano lo más uno empezó a ganarse de mí yo pude entender que Dios me amaba que él era el supera tú del caballo por mi vida que él murió por mí que él tiene un plan para mi vida que todo no terminara en una cama depresivo y encerrado dos años yo entendí que Dios tenía un plan para mí y para mí y para ti también tiene un plan para tu vida para mi familia y para la tuya no se queda en la prueba y en la dificultad tiene que haber esa ley de la prueba para que tú te sientas y superes la ley que estás acabezando yo vengo a decirte de esta hora lo que tú estás viviendo en esta hora es el proceso para la plataforma de bendición que Dios traerá más adelante no te quedes ahora estancado en esas palabras que tú usas que no lo vas a poder no tú sigue adelante procede adelante vea la fecha hay un llamado para tu vida Dios te llamó Dios no te llamó para estar sentado en la silla Dios te llamó para trabajar en la obra para ser un cierto fiel mira mi hermana si este miraba algo que no tenía que mirar y este no miraba nada que tenía que estar mirando que miraba este entonces si este no mire lo que mira este lo voy a y este ya es solo este tiene que ser libre de la verdad no tiene que ser libre Música